¿Qué significa la herencia recibida? La herencia recibida se traduce exactamente en la falta de criterio por parte de los nuevos gobernantes en excusarse cuando existe o un cambio sobre su propuesta de gobierno o una marcha atrás sobre determinadas propuestas dentro de un programa electoral que evidentemente ninguno de los partidos políticos de ninguna ideología pretenden asumirlo al 100%. Evidentemente ningún programa de gobierno se ha podido cumplir al 100% con ninguno de los gobiernos anteriores y tampoco con este gobierno actual. Por tanto la herencia recibida es aquella que a lo largo de estos 30-35 años de democracia hemos venido acumulando. Es decir, esa excusa, porque no es otro motivo que una excusa, debe ser completamente cancelada. Los nuevos hereditarios, perdón, los herederos nuevos de la democracia, los herederos nuevos de los gobiernos y de los partidos políticos que quieran realmente asumir un buen ejercicio democrático y sobre todo que quieran dar una buena visión de cara al exterior y también, por qué no, a nivel interno de este país, deberían realmente preocuparse por el sentido común, por la integridad, por el ideal que realmente deben cubrir y por todas las expectativas que un pueblo emite a través de su voto. La herencia recibida, por tanto, lo que debe ser es la educación, la formación, las buenas costumbres, el sentido común y sobre todo el respeto al prójimo, el respeto a la otra persona, al adversario, a la competencia o simplemente respeto a uno mismo, porque muchas veces hablamos sin realmente oírnos. ¿Quién subió los impuestos especiales? ¿Quién subió la luz, el gas y el butano? ¿Quién subió los recortes sociales más grandes en la historia de la moderna democracia española?